La verdad que lo esperaba hace varios días, también estoy muy contento de estar acá. Muy intenso el entrenamiento, pero la verdad que los compañeros, muy buena forma de integrarme al grupo, la verdad que muy contento con todos. La ciudad, estoy acostumbrado a que hay más días en Argentina. Acá es todo más de noche, más temprano, pero la verdad que se nota una ciudad linda y el club, la verdad que primer nivel y estoy muy contento. La verdad que me gusta salir jugando, soy agresivo y la verdad que cuando me pongo una camiseta trato de defenderla morir y trato de ganar siempre. La verdad que sí, cuesta, tengo 19 años nada más y cuesta el cambio, pero la verdad que me han ayudado mucho en eso y mi familia me ha apoyado siempre, así que estoy tranquilo por eso. Gracias.